Así está mi altar, ¿qué le van a poner entonces? Es los panes, las flores, las frutas, las frutas de ahí, las naranjas, las manzanas, aquí están las manzanas criollas, el cacahuate, la nuez, el tenate del chocolate que se van a llevar, un tenatito, se va a poner. Entonces usted dice que este es el altar de los abuelos o? De mis abuelos. De ellos. Ajá. ¿Y quién está en la foto con ellos? Yo. ¿Eso es usted? Ajá. Ayer era nomás. Hace unos días. Entonces tenía yo 12 años. ¿12? Ajá. Ajá. 52. 52. Aquí están mis abuelos, aquí está una tía mía que fue chamaquita y un hermanito mío. Y cuando dice aquí está. Aquí se tendieron. Se tendieron. Ahí mismo, ¿verdad? Acá en el altar. Ya. Y entonces aquí regresa su. Ajá. Vienen a visitar como decimos. Vienen a visitar. Están, pues ellos decían que nosotros somos, nosotros somos aire y frío. Así llegan, dice. Y quién sabe cómo será cuando ya mero viene un aire pero de este lado para acá. Viene un aire frío. Del lado del panteón. Ajá. Así para abajo. Dicen que ellos vienen entre el aire y entre el frío. Y entre el frío. Porque en zapotejo se oye que dicen luna clubé, luna clubó. Que es entre el aire y el frío. Ajá. Ahí llegan, dice. Ajá. Ajá. En el alma de ellos por un momento. ¿Cuántos mitos hay también que cuentan, contaban ellos? Sí. Sí, seguro. Por eso dice, están obligados a atender a los hijos. Sea lo que sea, lo poquito que puedan, dicen. Pero tienen que hacer su altar. Ajá. Y ojalá que nos hagan un altar cuando llegue el momento a nosotros. Sí. Por eso le dije a mi hermana, a mí esta el van. Ay, le dije, nosotros lo estamos haciendo. Bueno, para mí, le dije, cuando ya me voy, aunque no me lo hagan, pero ya lo hice en vida, le dije. Ajá. Ándale. Ajá. Ya lo hice en vida. Yo le dije, ok. Bueno, ni modo, entonces. Estoy de cita, le dije.